¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes. Sí, a ver, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Lo venían diciendo todos los especialistas desde el día uno. A ver, yo creo, es lógico que por ahí la prensa tuvo en vilo todos estos días a la población mundial, pero los especialistas decían no hay ningún tipo de chance. O sea, no hubo comunicación, no largaron el lastre, que al largarle el lastre, esto funciona por la presión del agua como un globo, como si uno pusiera un globo en la piscina, ¿no? Se va para arriba. Y bueno, hoy ya el robot que desde ayer habían tirado dio justamente la noticia fatídica de que había escombros y bueno, entre los escombros se identificó justamente a una parte del Titán. Y bueno, lamentablemente los cuerpos no se han encontrado. Yo me da la impresión de que a medida que pasen los días ya esto dejó de ser rescate, va a ser recuperación, va a bajar un poco la intensidad de lo que están buscando, y solo van a tratar de buscar alguna señal. Difícil que la encuentren, ¿por qué? Porque la presión del agua te destroza directamente, que eso fue evidentemente lo que le pasó el día domingo, hay que tener en cuenta, domingo. Así que ya desde el domingo esto se había acabado. Ahora, ¿de qué se está hablando? Lo otro será materia de investigación, obviamente, y lo que decís vos, a tanta profundidad la presión de, bueno, lo que se puede generar con los cuerpos. Pero fuera de eso, corriéndonos específicamente del error técnico. ¿De qué se habla? ¿De una implosión? Bueno, de una implosión catastrófica. Ese fue el título que dieron. De hecho, bueno, la misma compañía dio la noticia de que lamentaba la muerte de los tripulantes. Pero la parte oficial, los que estaban justamente en Boston, dijeron, implosión catastrófica. ¿Qué puede pasar? Entrar masivamente el agua. Lo explicaban de qué manera. Como si un avión en pleno vuelo te atropezara. O sea, prácticamente no tuvieron tiempo ni de nada, ¿no? Esto se abrió, se abrió en algún momento, hubo una rajadura, hubo algún problema técnico, el agua ingresó y ahí se terminó la historia. Por eso, ya te digo, la pérdida totalmente de comunicación, ¿no? Los especialistas de todo el mundo decían, no hay caso. Porque si no se hubieran quedado, se hubieran quedado con la... Se hubiera cortado la comunicación, tiene bollas estos aparatos donde las bollas justamente le dan ubicación a todos los barcos con los sonares. Bueno, eso no sucedió, no pudieron activar las bollas. Las bollas no pudieron sacar el lastre, simplemente fue una implosión catastrófica, como lo denominaron. Y bueno, terminó la historia de este titán. Ahora va a venir la otra historia, ¿no? ¿Qué va a pasar con este tipo de cuestiones que no están reguladas? Que esa es la cuestión, ¿no? De hecho, los tripulantes firmaron un papel donde era la responsabilidad de cada uno haberse subido a su lugar. Lo dijeron Alan Estrada, que fue un youtuber mexicano que subió. Lo dijo también un alemán que también subió. Dijo, la verdad, que cuando abrimos la puerta ahí nos dimos cuenta del peligro en que habíamos estado, ¿no? Cuando estuvimos abajo. O sea, claro, cuando vos hablás crónica de un final anunciado, se puede también usar como título de lo que fue el comienzo de este negocio, porque estaba atado a un negocio de que aquellos que se sumergían entre los cuatro pagaban un millón de dólares para sumergirse y por ahí no se medía el nivel de riesgo que existía. El error puede pasar de un otro lado, pero acá parece que estaba muy acentuado. Esta empresa, Ocean Gate, es una empresa prestigiosa, ¿no? Que tiene no solo el Titán, tiene un montón de otros aparatos que incluso en la página oficial dice que bajan a 500 metros, que bajan a 2.000 metros, que bajan a 3.000 metros y que se dedican a hacer exploración justamente submarina y ahí han sacado distintos informes, incluso de barcos hundidos. Pero bueno, esto era diferente porque estábamos a 4.000 metros de profundidad. Y como te digo, no estaba bien regulado, me parece que de ahora en más. Hoy estaba leyendo que James Cameron, por ejemplo, subió, bajó 33 veces y una de las veces quedó atascado justamente en la proa del Titanic por una corriente marina que lo movió y no se podía mover durante dos horas. O sea, estamos hablando de un lugar peligroso, ¿no? Porque esto es lo que decían todos los especialistas, el mar no es un lugar fácil, por ahí desde afuera, desde la parte de arriba se ve fácil, pero nadie se sabe lo que está pasando por abajo ni cómo son las presiones. Ahora, por último, Mauricio, esto me parece que pone en discusión todo, por abajo y también por arriba con lo que son estas situaciones de turismo espaciales también, donde uno interpreta qué tanto riesgo hay a la hora de ir al espacio. Me parece que va a poner todo en análisis. Sí, lo que pasa es que las exploraciones que han hecho justamente al espacio por el Jeff Bezos y también del dueño de Twitter, Elon Musk, fueron hechas en comunión con la NASA. Esa por ahí es la gran diferencia. Esto no, esto no, esto es totalmente privado. Está en Seattle, Washington, al lado de Alaska, la empresa. Y como te digo, es la tercera vez que bajaba a este lugar, pero contaba el editor mexicano que habían bajado solo muchas veces más justamente para ver si aguantaba la estructura con la presión del agua. Que eso fue lo que pasó, tuvo un fallo estructural y bueno, terminó de esta manera. Después, como te digo, me da la impresión de que la empresa se va a ir a quiebra. ¿Por qué? Porque todo este gasto que han hecho se lo van a tirar a la empresa directamente. Aparte de la empresa, por ahí no se va a tener que hacer cargo de las vidas, de acuerdo a lo que firmaron las personas que estuvieron ahí, pero sí de todo el gasto de aviones, de barcos. Y bueno, utilizaban este tipo de expediciones justamente también para financiar a la compañía, para hacer también las otras exploraciones que, como te digo, son muchísimas. Mauricio, muchas gracias por haberte prestado a darnos el informe. Que tengas una buena noche. Perfecto. Abrazo grande, igual.